Esta danza se practica en todas las zonas del Valle Sagrado, sobre todo en las comunidades colindantes de los distritos de Ollantaytambo y Lares. La comunidad de Salcacocha perteneciente a Lares, pero sus costumbres y maneras de vestir son muy similares a las de las comunidades de Ollantaytambo por estar étnicamente ligados. La identificación del hombre andino con la naturaleza llega así al sincretismo, puesto que el poblador de la comunidad de Salcacocha toma como motivo esta danza a las goletas que habitan en las cochas y lagunas del lugar. Con ustedes, el grupo Tuxa Perú. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Cuándo llevamos a Bullet P cruelty! ¡Viva! ¡Eilles, Glanpez! ¡Viva el Servicio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!